Cómo votar en las elecciones de la Comisión Electoral, de la Comisión Fiscal y del Directorio de LACNIC. De acuerdo al calendario electoral de la elección en curso, una vez iniciado el período de votación en línea, cada organización del padrón electoral recibirá la notificación para votar por dos vías. Portal MilACNIC y correo electrónico enviado al mail del contacto de membresía de la organización. 1. Desde MilACNIC. El contacto de membresía deberá ingresar a milacnic.lacnic.net y a través de la campana de notificaciones pendientes o del menú membresía y submenú pendientes, ingresar al sistema de votación. 2. Por correo electrónico. El contacto de membresía recibirá el enlace para ingresar al sistema de votación. Una vez ingresado al sistema de votación, deberá seleccionar la misma cantidad de candidatos como de vacantes a cubrir. Veamos un ejemplo donde hay una vacante a cubrir y ocho candidatos para esa vacante. Para seleccionar el candidato, haga clic sobre la foto y presione Votar. Para finalizar la votación, deberá presionar Confirmar. Recibirá la confirmación por parte del sistema y por correo electrónico. Ahora, veamos otro ejemplo donde hay dos vacantes a cubrir y ocho candidatos para esas vacantes. Seleccione los dos candidatos de su elección y presione Votar. Para finalizar la votación, deberá presionar Confirmar. Recibirá la confirmación por parte del sistema y por correo electrónico. Importante, los dos candidatos deberán ser seleccionados antes de confirmar el voto. En caso de seleccionar solamente un candidato y querer elegir a dos, deberá presionar Cancelar para seleccionar el segundo y finalizar su votación. ¡Gracias!